Solía vivir la vida en temor Y me encontro un camino mejor Toda mi carga y condenación Cambiada fue por tu gracia y perdón No me hace falta, y no me hace falta Nada ya No yo, sino Cristo No yo, sino Cristo Lo que fui, no soy más Tú en mi vivo estás No yo, solo Cristo Y crucificado junto a ti Ya no vivo yo Tú vives en mí Y no hay nada más que pueda aportar Tu gracia, Jesús Me bastará No yo, sino Cristo Así es No yo, sino Cristo Lo que fui, no soy más Tú en mi vivo estás No yo, solo Cristo Y consumado fue por la fe Por la fe puedo ver Y ese corazón todo tuyo es Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor Eres mi porción Eres mi porción para siempre Eres mi porción para siempre Tú eres nuestra porción Tú eres nuestra porción Te damos toda alabanza Te damos toda alabanza Aquel que nos habita Aquel que vive en nosotros Que fluya, que fluya Que manifieste su gloria No yo No yo, sino Cristo No yo, sino Cristo No yo, sino Cristo Solo tú No yo, sino Cristo Lo que fui, no soy más Tú en mi vivo estás Declaramos No yo, sino Cristo Consumado fue Consumado fue Por la fe puedo ver Y ese corazón todo tuyo es Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor Tú eres mi porción para siempre Tú eres mi porción para siempre Así es Así es Gracias por ver el video